Les cuento novedades en la pantalla de Telefe. Próximamente vamos a poder disfrutar de 100 días para enamorarse. La nueva ficción de Underground, protagonizada por Nancy Duplá, Carla Peterson, Luciano Castro, Juan Minujín. Es una comedia romántica que va a contar la historia de dos matrimonios de muchos años que de algún modo se replantean sus vidas. ¿Cómo están? ¿Lo que les pasa? Bueno, nos vamos a sentir un poquitito identificados. Hubo brindis con todo el elenco para celebrar el inicio de las grabaciones. La novela abarca un poco parejas alrededor de 40 años que están atravesando un momento en donde armaron una estructura grande, se casaron, tuvieron hijos, etc. Y eso empieza en este momento a entrarles, a quedarles un poco chicos o un poco grandes. Entonces se quieren deshacer de esa estructura, pero a la vez tampoco quieren perder los vínculos. Con Juan trabajé un montón, casi mi marido. Le dije, perfecto que sea mi marido. Si ya está años que trabajamos juntos y hacemos cosas juntos, me quiero separar, que es lo que le pasa a mi personaje. Se quiere separar de este señor. Por ahí es un programa que va a generar algún tipo de incomodidad y generará algún, no sé, algún cambio de conciencia en cuanto a lo que ya está establecido en algunas parejas y en algunos hogares. Porque son dos chicas que después de muchos años empiezan a hacer preguntas, empiezan a sentir cada una en su momento una incomodidad, preguntas que no tienen respuesta y bueno, decisiones que toman que nunca en su vida pensaron que iban a tomar y juntas. Soy el único que no está casado por elección. Mi estilo de vida es estar solo. No quiero tener ningún compromiso, no me interesa tener hijos. Pero es por una cuestión de elección. No es un canchero, ni menosprecia, ni subestima a nadie que esté casado ni que tenga hijos para nada. Y bueno, se encuentran con sus amigos de toda la vida que están todos casados con hijos. Y se reencuentra con Nancy, que es su gran amor de la infancia. Pero bueno, hay un punto en común, que no te lo voy a contar, obvio, que hace que ya todo sea distinto.